Propietarios y conductores de las popularmente conocidas como escaleras se manifestaron en días anteriores. Claro que sí, Daero y Televidentes, esto a raíz del artículo 8 de la resolución 5412 de 2019 que fue expedida por el Ministerio de Transporte, en el cual, al parecer, se acabarán el funcionamiento de los buses escaleras, no solo de Sonzón, sino también de todo el país. Así es, Natalia. Igualmente expresan los manifestantes que esta resolución obliga a chatarrizar los vehículos con más de 20 años de antigüedad. En los últimos días, representantes de las chivas o escaleras como son conocidas en Sonzón han tenido reuniones con miembros del Ministerio de Transporte, tratando de que estos vehículos, declarados como patrimonio nacional, sean excluidos de esta nueva normatividad. Estamos realizando una marcha pacífica en contra del nuevo decreto que impuso el Ministerio de Transporte el 5412, que atenta contra todos estos vehículos, y no solo contra todos estos vehículos, sino contra el bienestar de todos nuestros campesinos, porque que fuera de nuestros campesinos si fuera o no fuera por esta clase de vehículos para sacar los productos al pueblo. Y ningún vehículo nuevo le aseguro que va a hacer lo que hacen estos vehículos. Estos vehículos son de carga y mixtos. Están capacitados para mover todo tipo de productos y al campesino como tal. En este momento el gobierno está tentando, o el Ministerio de Transporte no está tentando contra nosotros, sino contra todo el país, mejor dicho, porque el país, a los pueblos los mueven los campesinos, y los pueblos los mueven las ciudades, y más estas despensas que son de donde sale tanto producto, y salen en estos vehículos. En estos vehículos se desplazan lo que es la población campesina con sus productos, ¿cierto? Estas manifestaciones en contra de esta nueva norma se han presentado a nivel nacional. Es que nosotros cumplimos con toda la documentación al día, inclusive cada dos meses se le está haciendo una preventiva. De vehículo que no pase la preventiva lo mandan a organizarlo aunque tiene que estar en perfecto estado. Y cada dos meses se le está haciendo eso, como a los carros nuevos. Entonces, ¿cómo pasan? Si las autoridades y ellos mismos tienen quien nos haga ese proceso, ellos mismos tienen que saber que los carros están en perfecto estado, y que son carros que aguantan lo que quieran, y se meten por unas trochas que como lo han visto de pronto por videos, o lo han visto pues, pues sí, por las redes, que ahí salen carreteras supremamente malas. ¿Quiénes son los únicos que llegamos hasta allá, hasta donde está el campesino, hasta donde están las personas más necesitadas? Somos nosotros. Ellos allá no se les da nada solamente mandar y decir, porque ellos están en carretera buena, pavimentada, lo tienen todo. Nosotros aquí no, nosotros aquí estamos es metiéndonos a todos los rincones del país, donde están los campesinos. No atenta contra estos vehículos o el patrimonio de cada quien de sus dueños, atenta contra el normal desarrollo de todos los campesinos que tenemos en nuestra comunidad, porque el campesino se mueve por estos vehículos, y el pueblo se mueve por nuestros campesinos, entonces tenemos que defenderlo, y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y eso era lo que ellos no entienden, no sé qué clase de carros quieren ellos que tengamos, pero no, estos carros no se pueden acabar. Pero ante todo, nos estarían haciendo mucho daño al municipio, o a los municipios de acá, de toda Antioquia, de todo el país, mejor dicho. Y al campesino como tal, nos está, mejor dicho, tirando muy duro por ese lado. Los propietarios y conductores de estos vehículos aseguran que si el gobierno nacional no deroga este artículo y comprende los contextos regionales de los buses escaleras, tomarán otro tipo de medidas a nivel nacional.